Engancha Figueroa, termina despejando el Gato Esmerado, la corre Celaya, sale Guzmán, se equivocó Guzmán, falta, se equivocó Guzmán, falta, y lo van a amonestar. Sí, va a ser amonestado el arquero, el número uno, Nahuel Guzmán. El arquero tiene un sombrero. Hay que ver si es el recurso que le quedaba o si es un exceso de confianza. Ah, hay que tirar afuera. Exceso de confianza. Está bien, está bien que lo haga, que lo intente, no es el momento del partido, por supuesto. Tiro libre de Arsenal. Se prepara para hacerlo efectivo Martín Role. Viene subiendo González Pires y Nervo. Apareció poco Role. Está esperando por el tributo Celaya. Se filtra Aguirre. Quedó como último, Bremilo. Allá va Echeverría, al centro de Role, contra el área. ¡Cabezazo! ¡Tapó Guzmán! El cabezazo fue de Celaya.